¿Qué es el Estado Dominicano? Es una ficción, es una persona jurídica que tiene que responder en el negocio jurídico a los niveles de responsabilidad por aquellos de los que deba responder. Es lo mismo que un padre de un menor, es lo mismo que una persona que tenga un vehículo en la mano y ese vehículo causa un accidente al otro. Yo tengo que responder por los actos del conductor del vehículo, del chofer mío. ¿Por qué nace el Código Penal? Nace para limitar la actividad del Estado, la intervención en los derechos fundamentales del individuo. Por lo tanto, cada vez que invade el derecho fundamental, tiene que tener una causa más que justificada, sin excesos, porque está prohibido el exceso. Eso lo establece el protocolo y el policía está formado para eso. Si no hay exceso, puede someterlo con el uso no excesivo de la fuerza, pero el policía tiene un elemento adicional. Si la fuerza que está haciendo la otra persona o el acto de violencia que está haciendo el haitiano o el extranjero, en este caso, amerita el uso de la fuerza proporcional a la medida de aquel que está violentando al policía, evidentemente que también tiene la facultad de hacerlo. Carlos Salcedo, abogado, y con él vamos a conversar de los temas que están en el tapete. Reforma constitucional, nuevo Código Penal y otras cosas. Carlos, tu postura en torno a este debate que se está dando en varias vertientes en cuanto al Código Penal. ¿Tú entiendes que el hecho de ser una sociedad conservadora es un elemento que obstaculiza algunos puntos de ese código? Mira, nosotros concurrimos a una sociedad que democráticamente es una sociedad moderna, postmoderna, avanzada. Una sociedad de derechos, una sociedad de amplificación de esos derechos, derechos fundamentales, derechos humanos. Los derechos individuales o los derechos colectivos están protegidos en la Constitución y en las normas adjetivas. Pero también tenemos una sociedad diversa donde hay ultraconservadores y conservadores. Ni uno ni otros son malos. Es una sociedad democrática donde todos participan en el debate público. Por lo tanto, hay que escucharlos a todos. Y hay que tener en cuenta también la legislación, la puesta al día, teniendo en cuenta los derechos, valores que defendemos como sociedad democrática. Lo que quiero decir con esto es que ni podemos privilegiar a los sectores ultraconservadores ni conservadores ni podemos tampoco darle una participación demoledora contra los ultraconservadores y los conservadores a los liberales. Pero nosotros somos como sociedad democrática, una sociedad que descansa en derechos, valores que están recogidos en instrumentos internacionales que privilegian por necesidad los derechos individuales y los derechos colectivos. Nosotros tenemos el derecho, por ejemplo, a la libertad de expresión y difusión del pensamiento. Muchos ultraconservadores usan eso como herramienta precisamente para aplastar a aquellos que tienen ideas liberales y para denigrarlos cuando debe ser lo contrario. Es decir, defender esa diversidad representa ese derecho de libertad de expresión y difusión del pensamiento que tiene la persona. Defíneme a un liberal en el contexto de lo que estás planteando. Mira, un liberal es una persona que piensa en los derechos individuales como parte esencial de la vida en democracia, de la vida en sociedad. Eso significa que hay el respeto al derecho a la vida, el respeto a todo lo que tiene que ver con la integridad de la persona, el derecho que tiene toda persona a asociarse de manera libre, el derecho que tiene toda persona a expresarse libremente, el derecho a proteger el medio ambiente y la obligación de proteger el medio ambiente, es decir, los bienes que la sociedad en este caso tiene que preservar en favor de los derechos individuales y colectivos de toda la sociedad. Un conservador evidentemente son personas que tienen ideas que comulgan con el capitalismo, por ejemplo, en la República Dominicana, pero está en contra de las garantías en muchas ocasiones de los que tienen una nacionalidad diferente, un color diferente y lo que piensan es que ningún ciudadano de otro país, sobre todo si es negro o si es feo, puede tener el derecho a residir en la República Dominicana y contribuir como contribuye al desarrollo del país. Que se regule, sí, que se regule, pero no que finalmente sean expulsados por el hecho solo de ser negros y prietos, aun cuando tengan incluso los permisos correspondientes. ¿Es cierto que el nuevo código penal prohíbe la deportación lisa y llanamente? ¿Se está diciendo eso? Hay colegas que lo han planteado y dicen, miren, bajo este código, literalmente hablando, no podremos deportar a un haitiano. No, 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 no es cierto, no es cierto. De hecho, eso no, la nueva legislación penal que se advierte que se va a aprobar prontamente, no descarta la posibilidad de la aplicación de la ley, en este caso de migración. Y la ley de migración prevé precisamente el derecho, la facultad y la obligación del Estado Dominicano de expulsar a todos aquellos que estén irregularmente en la República Dominicana. Y el código penal no desvirtúa esa legislación, no es cierto. ¿Qué será lo que prohíbe entonces cuando habla de deportación? ¿Arbitraria? Que no puede ser arbitraria, tiene que ser sujeta a un procedimiento que está establecido internacionalmente y en la propia ley de migración y sus reglamentos. Es decir, no puede ser abusando de la persona, maltratando a la persona y sujetándola a situaciones enojosas, violatorias de derechos humanos. A eso se refiere la legislación. Carlos, tú sabes perfectamente que en República Dominicana cuando hablamos de extranjeros y deportación no estamos hablando de chinos ni de armenios, estamos hablando de haitianos. Entonces, al escucharte con esto que acabas de hablar de un protocolo, respetando la dignidad, yo te pregunto lo siguiente. Yo he visto en videos que asumo que no se han hecho con inteligencia artificial, he visto videos de haitianos agrediendo con palos a agentes de migración. Y vi un video de un haitiano que le dio un tubazo a un pobre policía, porque no me queda otra expresión, pobre policía, porque le dan un tubazo y el elemento atina a no sacar su arma de fuego y reducir a quien primero usó la violencia. Entonces, yo te pregunto a ti, ¿cómo se puede aplicar un protocolo que respete la dignidad de un extranjero cuando en diversos casos hay haitianos que lo primero que hacen es que acuden a la violencia? O sea, ¿cómo se puede aplicar en esa situación un protocolo que respete la dignidad de ese ser humano? Mira, lo primero es que los policías, la policía en sentido general, debe tener la formación suficiente para el uso no excesivo de la fuerza, pero puede usar la fuerza, es decir, la fuerza del policía está dada por la autoridad propia y viene de la ley, es decir, la ley de policía, la ley orgánica de la Policía Nacional establece claramente los protocolos. Por lo tanto, está formado o debe estar formado el policía para enfrentar una situación como esa. Si la persona se violenta, el policía tiene la obligación de no causar un trato inhumano o degradante para la persona. Eso lo establece el protocolo y el policía está formado para eso. Si no hay exceso, puede someterlo con el uso no excesivo de la fuerza, pero el policía tiene un elemento adicional. Si la fuerza que está haciendo la otra persona o el acto de violencia que está haciendo el haitiano o el extranjero, en este caso, amerita el uso de la fuerza proporcional a la medida de aquel que está violentando al policía, evidentemente que también tiene la facultad de hacerlo. No tiene límites en ese sentido. El límite que tiene que tener es el uso inapropiado, excesivo, desproporcionado o irrazonable de la fuerza. A tu criterio, un policía que es agredido con un tubo de metal y que el mismo impacta en su cuerpo, ¿cuál es la reacción proporcional que puede tener ese policía? El policía tiene las herramientas, tiene la macana. La macana no es para solamente hacerla ver, la macana es para usarla en esos casos. En caso de que él demuestre y vea que hay un atentado actual, inmediato e injustificado por parte del haitiano, que haga entender que él puede ser incluso atacado en su vida, en su integridad, pueda hacer uso del arma de fuego. Es decir, eso está en los protocolos y está enseñado a cada uno de los policías, incluidos los policías que bregan con el asunto de migración. Por lo tanto, no hay excusa para no hacer un uso adecuado de la fuerza, proporcional y justo de la fuerza. Y hay, en un momento determinado, la defensa legítima existe en la República Dominicana y existe para un particular, que no sería para un policía. Si yo te voy a detener y tú haces uso de un palo y me comienzas a dar palos a troche y moche y eso tiene el riesgo de mi vida, el policía tiene el derecho también a defenderse. Y si tiene que utilizar su arma de fuego, la va a utilizar y va a demostrar que efectivamente hay una proporción, guardia proporción, su reacción en relación con la agresión que se le ha causado. Otro tema que está en discusión es cuando se plantea que, por ejemplo, las iglesias no tengan responsabilidad sobre los actos que cometan sus representantes, que en particular me parece el tipo de tema que obedece al error calculado. Porque a nadie se le ocurre que en una empresa, por ejemplo, si Juancito Pérez estafó, pues tiene que pagar la empresa por eso. Hay un tema moral individual que hace, hipso facto, que sea esa persona el elemento reconocido por la ley para que pague. Yo no sé ahora cuál es el debate de que se esté diciendo que se le quiere colocar un manto de impunidad a las iglesias, ¿no? Me parece algo muy básico. Si el sacerdote fue el que quebrantó la ley, el sacerdote tiene que pagar. Si fue el pastor, como el caso que hay ahora de un pastor que supuestamente contagió con... A tres muchachas. No, o sea, bueno, pues en ese caso es ese pastor quien tiene que pagar, no la comunidad evangélica. Y quienes refutan eso es muy simple. Bueno, caballero, ¿a usted le gustaría que en su familia, que algún delincuente habrá, lo tenemos en todas, entonces de repente por los actos delictivos de esa persona tenga que pagar el clan suyo completo? Claro que no. Mira, es que en derecho hay, diríamos, dos figuras importantes en el proceso penal. La persona física y la persona moral. Una persona física es la que va a sufrir una pena de prisión, porque las personas morales no sufren pena de prisión. Es decir, es una ficción jurídica creada alrededor de un patrimonio de activos y pasivos que se comporta en el negocio jurídico. Pero ese comportamiento en el negocio, en la actividad que realice de negocio, o religiosa, o el Estado en el proveimiento de los servicios públicos, puede comprometer su responsabilidad penal. Y eso ya, la responsabilidad de las personas morales está totalmente, diríamos, bien articulada en los códigos modernos. Una persona moral puede sufrir las consecuencias penales bajo determinadas modalidades. Por ejemplo, multas. La multa es una sanción penal. ¿Por qué esa persona moral? Porque si yo como funcionario público tomo una decisión arbitraria, o cometo un ilícito penal, un acto de corrupción y he vinculado a la institución, se tiene el derecho de perseguir al ministerio correspondiente al Estado Dominicano. El ayuntamiento comete un error a través del alcalde. El ayuntamiento compromete su responsabilidad penal y puede ser sancionado por multa, por penas complementarias que el nuevo código establece. Y esas penas complementarias son confiscación de bienes. Hay una serie de, diríamos, de elementos que pueden ser tomados para fines de sanción. Por ejemplo, pueden ser embargados sus bienes, pueden ser trabadas medidas de naturaleza conservatoria y ejecutivas contra una persona moral. Pero al mismo tiempo, se puede ordenar la disolución o suspensión temporal de la actividad de negocio o de la actividad que realice. Y eso las iglesias pueden ser alcanzadas por eso. Porque cuando un sacerdote viola un niño y lo hace como director de un colegio, por ejemplo, siendo director de un colegio, aprovechando la autoridad que tiene sobre ese niño, lo hace como miembro de la congregación o como miembro de la iglesia, y esa iglesia tendrá que responder por los actos de aquellos que dependan de ellos. Eso mismo sucede con el Estado. Si un particular sufre un perjuicio, en este caso, que tenga connotación penal, el Estado puede ser condenado penalmente también. ¿Cómo? Reitero. Multas. No va a ser ordenada la prisión contra el presidente de la República, sino contra el Estado se dicta una multa, se dicta una pena complementaria de suspensión provisional, de las licencias, de lo que sea para operar. Una iglesia puede sufrir la consecuencia. Y no estamos hablando de la iglesia católica, cualquier iglesia. Son entidades que tienen y son formadas jurídicamente. ¿Qué es lo que el nuevo código establece? Una exención de responsabilidad como persona jurídica ordinaria. Y entonces yo me pregunto, ¿qué son entonces las iglesias? Si no entidades jurídicas. ¿Qué son los ayuntamientos? ¿Qué son las juntas, en este caso, distritales? ¿Qué es el Estado Dominicano? Es una ficción, es una persona jurídica que tiene que responder en el negocio jurídico a los niveles de responsabilidad por aquellos de los que deba responder. Es lo mismo que un padre de un menor. Es lo mismo que una persona que tenga un vehículo en la mano y ese vehículo causa un accidente al otro. Yo tengo que responder por los actos del conductor del vehículo, del chofer mío. Cuando se trata, por ejemplo, de, digamos, un sacerdote o un pastor que ha transgredido la dignidad de un adolescente a través de un acto de ultraje íntimo. O sea, ¿tú estás de acuerdo con que también la carga penal arrastre a la iglesia a la que él pertenece? Claro que sí, porque son principios básicos del derecho. Yo debo responder por los actos de aquellas personas que dependen de mí. La iglesia, ¿verdad?, debe responder y debe cuidar porque la conducta de las personas que pertenecen a ella, cualquier iglesia, porque la conducta sea la conducta que ética, moralmente, que corresponda a los niveles de disciplinamiento de la congregación o de los principios que esta congregación o la propia iglesia católica, los dioses sanos, etc., deban responder. Se presume que un profesor, se presume que un director de un colegio, se presume que un párroco, se presume que un pastor de iglesia que tiene bajo su égida una cantidad de feligreses, de seguidores, tiene que tener un nivel de conducta y comportamiento del más adecuado posible porque, ¿qué es lo que hacen evangelizar, predicar valores? Y si encima de eso, se aprovecha a través de la iglesia o bajo el manto de la iglesia de un menor, ultraja a una menor, agrede a una menor, abusa física, psicológicamente de una menor, evidentemente que la iglesia deberá responder. Por eso, tradicionalmente, todo aquel que tenga bajo su custodia a personas que dependan de ellos, tiene que responder. No solamente la persona que ha causado el daño, sino también la institución bajo la cual se resguarda ella. Bueno, pero el código actual no lo establece así, no establece eso. Lo exime de responsabilidad. Por eso la polémica. Claro que sí, es una polémica álgida, necesaria, pero que al mismo tiempo tiene que el Congreso Nacional entender que no puede establecer privilegios a favor del Estado Dominicano, de los ayuntamientos, ni de las juntas distritales, ni mucho menos de la iglesia. Cuando son entidades que lo que deben hacer es resguardar precisamente los principios, valores, ideales que esta sociedad democrática ha parido. En ese aspecto, yo estaría de acuerdo con el código, tal cual está, en el sentido de que la responsabilidad deba ser estrictamente individual, pero el debate está servido. Me queda claro que la razón por la cual se está haciendo eso es precisamente por lo que tú planteas, por lo siguiente. Si yo arrastro a la iglesia, si yo arrastro al ayuntamiento, también tengo que arrastrar al Estado, al Congreso, al presidente. Y para evitar esa cadena, lo que se hace es que se corta desde el inicio. Me queda claro la jugada. Claro, pero fíjate tú, Aneudi, que hay una discriminación irracional, imperdonable, porque resulta que todas las sociedades de comercio y todas las demás entidades, una ONG que trabaja con los pobres, que trabaja con la educación, que trabaja con la salud, etc., sí es responsable por los hechos de las personas que dependan de ellos, del presidente, del miembro del consejo, de aquel que dirige un departamento, etc., etc. Esas entidades sí responden, pero los que tienen mayor responsabilidad que es el Estado, que está compuesto con uno de sus elementos por la gente, por los ciudadanos dominicanos, una iglesia que tiene fe ligreses, se dice que la iglesia católica ronda el 70, 80% de la feligresía, de los que siguen la fe cristiana, y el resto se comporta con varias iglesias, muchas de las cuales se han desarrollado de manera importante en el país. ¿Qué hacemos entonces con una sociedad donde lo que se debe garantizar es la igualdad? ¿Somos iguales? ¿Las iglesias y las entidades ONGs que trabajan en favor de la población? ¿Somos diferentes? ¿No? Somos personas jurídicas que debemos responder cuando hacemos un daño, o cuando uno de los que pertenecen a cada una de esas instituciones hacen un daño, y es un privilegio irritante. ¿Por qué? Porque lo está produciendo el propio Estado que debe garantizar ese principio de igualdad. Es decir, debe haber una censura necesaria de la población, en ocasión de la aprobación de este código, para que finalmente se devuelva el código a la realidad de la sociedad dominicana. No es una sociedad de libertades, pero una sociedad también de iguales. Y se censura, evidentemente, el acto de discriminación, que en este caso, reitero, es una discriminación irracional, imperdonable, que tiene que ser enderezada por los miembros del Congreso Nacional. La modificación constitucional, que no tiene que ver con el debate del Código Penal, ese es otro tema. Es un tema grandísimo. Pero el presidente ha dicho que, bueno, Antoliano Peralta dijo que ese borrador ya está listo. ¿Tú sientes que en verdad se necesita una nueva modificación constitucional? Mira, yo he escrito sobre eso y he hablado públicamente sobre eso, y lo he hecho siempre que hay esos movimientos de reforma constitucional, y he sido consistente en declarar y escribir que una sociedad democrática de hoy no puede imponerle a los que nazcan con posterioridad a nuestras vidas, que se desarrollen y crezcan en otro momento de la vida. Yo no puedo imponerle la voluntad mía de hoy. Porque sería dejar, evidentemente, en manos de la sociedad pasada, el destino que cada uno de los ciudadanos que nazcan luego de nosotros tenga que tener. Se habla de candados a la Constitución de la República Dominicana como una forma de decir, señores, yo no quiero que venga mañana otro presidente que tenga el beneficio de una reelección adicional más que de una sola reelección. Eso lo determinará la sociedad de mañana. Si la sociedad de mañana quiere tener un Congreso unicameral, una democracia parlamentaria unicameral, esa es una decisión que tiene que tomar la sociedad de mañana y tiene derecho a modificar la Constitución. Porque si las mayorías son las que se deben imponer, son las mayorías de hoy para la sociedad de hoy, pero para la sociedad de mañana será la sociedad de mañana la que pueda determinar eso. Si yo quiero cambiar el sistema que nosotros tenemos en la República Dominicana, en el sistema político, se dirá, bueno, hay cláusulas pétreas de la Constitución, cláusulas que se mantienen durante mucho tiempo y cuya dificultad para su modificación debe sí redoblarse. Ahí tiene que ser un poco rígida la Constitución. Pero no puede ser tan rígida que no se pueda hacer una modificación. Es decir, a final de cuentas, yo estoy de acuerdo, la sociedad dominicana en este momento, si quiere, puede modificar la Constitución. Si el presidente que ha sido elegido mayoritariamente impulsa un proceso de reforma, ¡bienvenido sea! Ahora, ¿qué yo le he observado al presidente? ¿Usted quiere que el Congreso Nacional, la Asamblea Nacional Constituida, en este caso revisora, establezca que no sea el presidente que designe al procurador o procuradora general de la República? Y yo le he dicho al presidente públicamente, yo le he dicho, presidente, eso es un acto de honor porque usted está cumpliendo su palabra, pero usted no se da cuenta que está, en cierta medida, afectando el sistema presidencialista que tiene la República Dominicana, que ni es bueno ni es malo. Es la elección que ha hecho democráticamente el pueblo dominicano. Y usted ha querido impulsarlo perfectamente bien. Porque resulta que la política criminal del Estado la hace, ¿quién? El procurador general de la República, pero no en el vacío. La hace sobre la base de un programa de gobierno que ha vendido el presidente de la República por el cual votó la gran mayoría en la República Dominicana. Y sería como dejar de lado esa promesa de seguridad ciudadana o de preservación de derechos, de persecución de determinados crímenes y delitos para disminuir la delincuencia en la República Dominicana. Es un elemento de política criminal. Es decir, el procurador es un ente fundamental para la política criminal que el Estado Dominicano, la persona del presidente de la República, ha vendido como una necesidad nacional. Y yo digo, bueno, ¿quién lo va a designar? El Consejo Nacional de las Magistraturas. Bueno, es un acto de cinismo jurídico prácticamente. Porque al final de cuentas, ¿quién preside? Se ha hablado de que el Congreso Nacional elija una terna de cinco o seis miembros y que se la envía al presidente y que de esa terna que filtró el Congreso, pues sea de ahí que el presidente elija. Eso puede ser. Es una alternativa también posible. Pero lo que quiero significar es que si la democracia está hecha para que las mayorías sean las que decidan y decidieron que sea el presidente de la República, el actual presidente, que presida la política criminal a través del Procurador General de la República, mal podría él poner en manos de un tercero o una tercera institución que no tiene en su... Por ejemplo, el Consejo Nacional de la Magistratura, si lo fuera, tiene personas que no son elegidas directamente. Ahí hay miembros del Poder Judicial que son elegidos por quienes, por el propio Consejo Nacional de la Magistratura, no son elegidos directamente por el pueblo. Entonces, se desvanece el sistema democrático de mayorías. Es lo que quiero significar. No quiere decir que no se haga y las buenas intenciones están ahí. El presidente lo está haciendo bien. Pero yo creo que hay un exceso. La reforma constitucional para rodear de candados o para sumar candados, cerrar como la puerta de la apertura de la Constitución de la República es cerrarle la oportunidad al pueblo de mañana a que produzca su propia Constitución. Los elementos normativos superiores, en este caso, que descansan en la Constitución de la República, quien tiene la llave de ese candado es el pueblo. Y tú no se lo puedes cerrar nunca. Ahora, que se la dificulte, ya lo tiene la Constitución. Para tú reformar la Constitución, tienes que necesariamente, artículo 270, tienes que producir una ley de reforma que tiene que tener los objetivos, es decir, los artículos a tocar. Hay una discusión dogmática que se dice que el Congreso Nacional soberanamente puede incluso elegir otros temas. Eso es un tema que en doctrina no está bastante discutido. Segundo, para producir una reforma constitucional, tú necesitas que más de la mitad de cada uno de los miembros del Senado y de la Cámara de Diputados estén presentes. Y luego, con esa presencia del más del 50% de los legisladores, la dos terceras parte es la que decide finalmente la reforma. Esos son candados que tiene la Constitución para procurar que no se reforme la Constitución por cualquier quítame esta paja. Tercero, si en este caso hay elementos de derechos fundamentales que van a ser tocados o estructura del Estado o forma de modificación de la Constitución, tiene que ir al referéndum. Pero ese referéndum debe ser con más de la mitad de los electores en la República Dominicana y el 30% de eso, más de la mitad, tiene que decidir la reforma. Por lo tanto, tú quieres más candados que esos. Son candados suficientes. Ahora, si la sociedad de hoy quiere trancar, reitero, ajache y machete la Constitución de la República, vendrán los cerrajeros constitucionales. ¿Y cuáles son los cerrajeros constitucionales? El pueblo que no puede tener una cerrazón tan grande que no puede abrir el candado cuando así lo entienda. Hablando de derechos fundamentales, este debate que se ha dado recientemente en torno a la libertad de expresión, básicamente en los medios no convencionales. Hay que estar al cargo de eso. Aquí, cuando se habla de regular, aquí el problema es ahora cómo regular las plataformas emergentes. Pero hay quienes entienden que la regulación lisa y llana puede hacer más daño que el mal que pretende evitar. Mira, siempre ha habido un atraso del legislador para regular todos los aspectos de la vida en sociedad. Es una sociedad abierta, no es una sociedad autoritaria, la nuestra. Y siempre el legislador está a la saga de lo que la sociedad en este caso amerita para fines del comportamiento adecuado y sobre todo el respeto a los derechos de los demás. La libertad de expresión y difusión del pensamiento es una de las virtudes de la democracia. Ella es la que permite que evidentemente podamos ejercer derechos, presión sobre quienes nos dirigen, presión sobre los legisladores, sobre el poder ejecutivo para que produzcan las decisiones legales, de fiscalización, de representación adecuadas y que ejecuten esa política en manos del ejecutivo y el poder judicial para limitar a los poderes básicamente. Pero aquí hay un reglamento que regula la libertad de expresión y difusión del pensamiento de dudosa constitucionalidad que siempre lo he dicho públicamente y lo he escrito también y eso hay que necesariamente intervenirlo para que se produzcan normativas que la hay pero cada día se reforma más la propia el propio tribunal constitucional ha dado pinceladas importantes para que la regulación no venga a trastornar o a limitar los derechos que tenemos todos de expresarnos libremente de congregarnos libremente de convocarnos libremente de participar asociativamente donde nos plazca y como nos plazca siempre y cuando no se atente contra los bienes jurídicos importantes que defiende y valora y garantiza la sociedad dominicana pero hay que producir en este caso espacios de discusión sanos abiertos de parte de la prensa de parte de todos los medios para que sean todos incluidos los medios alternativos como se le llama los medios digitales estas plataformas que sean reguladas para que para que la sanción en caso de exceso y abuso del uso de la libertad de expresión sean las adecuadas sean las que finalmente disuadan a la persona que se exceda y que la sociedad dominicana a través del poder judicial responda pronta y adecuadamente a cualquier exceso abuso en el uso de la libertad de expresión pero una persona que abuse como tú has dicho ahora que debe debe ir presa o debe simplemente pagar una multa una multa de 100 mil pesos 500 mil un millón o una simple sanción de que no puede transmitir su programa durante 20 días mira ya la suprema corte de justicia incluso ha quitado la posibilidad de sanción penal que no sea multa que no sea sanciones disciplinarias exactamente y lo ha hecho adecuadamente yo siempre he sostenido que no hay necesidad de llevar a prisión a una persona por hacer uso abusivo del derecho a la libertad de expresión y difusión del pensamiento si la persona tiene un medio evidentemente hay penas adecuadas como lo decíamos ahorita penas complementarias que ahora el nuevo código contiene y debería aprovecharse para eso penas de multas importantes donde le duele a la persona en el bolsillo y si esa persona tiene una plataforma de esta naturaleza o digital y también se le suspende el programa durante un tiempo determinado o se produce el cierre del programa o incluso de la plataforma o del medio evidentemente que va a sufrir serias consecuencias y eso va a ser un disuasivo un ejemplo para todos los demás que pretendan hacer uso inadecuado de la libertad de expresión y difusión del pensamiento bueno pero recuerda que cerrar en este caso sería un acto simbólico porque el hecho de que el estado diga bueno no puede transmitir en efecto eso no impide que yo transmita en youtube porque si puede ser cuando es una emisora porque esa frecuencia en última instancia el estado tiene tiene como impedir que transmita pero no un canal de youtube bueno pero el problema es que si el cierre no se produce las consecuencias penales van a seguir surtiendose sobre esa persona yo no sé hasta donde podrá resistir económicamente la persona a la cual se le pueda por ejemplo si tiene una sociedad formada para operar el negocio como va a facturar a las empresas que en este caso solventan con sus anuncios etcétera la plataforma como va a poder hacer si no va a poder hacer una factura porque ya se disuelve la sociedad por ejemplo no solamente el cierre sino que tiene la autoridad el poder judicial de suspender de disolver incluso la empresa que opera en este caso de hecho puede imponerse el exijo una persona física la suspensión de emisión de facturas con comprobante o sin comprobante fiscal por ejemplo pero eso sería para los anuncios de empresas que coloquen directamente con el talento porque por ejemplo la plataforma como tal recibe dinero de la colocación de anuncios que hace youtube claro que eso esa parte no hay forma en la que el estado toque eso o sea no puede tocar tendrá que necesariamente ser creativo el estado para que llegue hasta ahí y hay formas y la habrá y la podrá de alguna manera crear yo sé que es muy difícil pero precisamente lo que decíamos antes la sociedad dominicana y la sociedad mundial la realidad se impone sobre la ley pero la ley tiene que necesariamente responder adecuadamente consistentemente a lo que en este caso se procura que es el uso adecuado del lenguaje la no utilización de estos medios para afectar el honor la honra la moral de cualquier persona sea esta física o moral en la parte final dos preguntas una se desprende de algo que hablaste hace unos minutos atrás cuando decías que el presidente no debería tocar ese proceso a través del cual él elige al procurador por la naturaleza de una sociedad propiamente presidencialista te pregunto está entonces cometiendo Luis Sabinader un gran error al tratar de cambiar la designación del procurador para mí un error que cuestiona incluso en este caso particular la buena fe que pueda tener es decir no dudo de la buena fe no dudo del mensaje aleccionador que ha venido dando de que él quiere un ministerio público y una justicia independiente pero institucionalmente está garantizada la independencia del ministerio público porque tiene autonomía funcional tiene autonomía administrativa tiene toda la autonomía que le da la propia ley y la constitución de la república es decir el presidente lo designa pero él tiene la independencia funcional ahora bien él tiene que necesariamente trabajar el presidente de la república trabaja con el congreso y es un poder separado porque tiene las iniciativas legislativas y tiene que promulgar las leyes por lo tanto hay un nivel de colaboración de cooperación recíproca yo creo que el presidente en este caso tiene que revisarse tiene que revisar porque le estará imponiendo a los presidentes futuros en un sistema presidencialista le está imponiendo una condición que es de la naturaleza propia del sistema presidencialista en Estados Unidos quien designa el procurador o el fiscal general y en casi todos los países del mundo lo designa el presidente porque él tiene que actuar de conformidad con la política criminal que él ha vendido a la población por la cual votó esa población entonces eso es desdecir un poco del sistema que nosotros tenemos en la República Dominicana y luego si tú vas a hacer que ese procurador sea designado por un órgano del cual tú formas parte a final de cuentas la gente va a entender que es una forma tapizada o tapada de hacer exactamente lo mismo cuál es la mayoría que en este momento tiene el Consejo Nacional de la Magistratura el presidente tiene toda la mayoría y ahí nadie va a actuar que dependa de él evidentemente contrario a lo que el presidente de la República quiere y se podrá ver como un acto de cinismo que no lo es estoy consciente seguro plenamente convencido de que el presidente no lo está haciendo sino por buena fe cuando tú ves todas digamos todas las herramientas jurídicas legales que se establecen en el nuevo código en cuanto a la interacción del hombre y la mujer en la intimidad yo particularmente entiendo que eso es asquerosamente innecesario estoy convencido de que cada vez que se permite que el Estado usando excusas legales de proteger proteger al débil no se permite que sustituya la interacción que se da humanamente entre entre dos seres eso lo que hace es deteriorar la relación social que se venía dando antes de entonces cuando uno lee este protocolo que se debe seguir en cuanto a la intimidad entre un hombre y una mujer en donde el Estado tiene voz y voto arrebatándole a la pareja la posibilidad de entrar en acuerdo como dos seres humanos que son yo lo que veo es particularmente como te pregunté por la diferencia entre conservador y liberal pero la definición que me diste de liberal me sonaba más a la definición de conservador en el sentido norteamericano pero bueno entonces yo no estoy de acuerdo con eso y menos aún en la intimidad si permitimos que el Estado se inmiscuya en regular la vida íntima de dos seres humanos lo habremos perdido todo lamentablemente la gente es yo lo veo así asquerosamente manipulable y hay millones de personas que no se están percatando del peligro que se está corriendo estamos haciendo realidad la distopía del libro aquel que se escribió en la Rusia en la Rusia inmediatamente después de la revolución bolchevique el nosotros de en donde se describió una sociedad totalmente permeada por el Estado en donde la gente para lo único que tenía privacidad era básicamente para hacer el amor y cuando eso ocurría tenía que bajar una cortina porque vivían en casas de cristal casas de cristal que eran vistas por todos y para tú hacer el amor con tu pareja tenías que ir a la delegación del gobierno que te tocaba a pedir unos unos cupones y esos cupones cada vez que tú hacías el amor con tu pareja tenías que perforado suena suena estrambótico ridículo pero es una realidad esto que estamos viendo ahora aquí es el primer paso para llegar a eso mira primero hay que tener en cuenta que toda norma penal y es el error que se tiene en la concepción de este nuevo código de manera sustancial que es el problema filosófico que está por detrás de todo esto que es lo que yo critico podrá tener normas nuevas que son necesarias conductas la tecnología no existía cuando en 1810 se produjo el código napoleónico que luego nosotros tradujimos en el año 1884 evidentemente que eso es positivo regular comportamientos que no estaban previstos hace 174 años casi y más de 200 años realmente son 214 años desde la vigencia del código de 1810 en Francia ¿por qué nace el código penal? nace para limitar la actividad del estado la intervención en los derechos fundamentales del individuo por lo tanto cada vez que invade el derecho fundamental tiene que tener una causa más que justificada sin excesos porque está prohibida el exceso la intervención excesiva está prohibida constitucionalmente debe ser racional proporcional debe ser conforme a la necesidad y que no dañe no lesione de manera desmesurada el derecho fundamental que se va a intervenir pero al mismo tiempo el código penal tiene que garantizar el ejercicio normal del derecho de cada ciudadano para que en su derecho fundamental no sea su derecho fundamental no sea violentado tú dices bueno en una relación de pareja tiene que intervenir el estado en la intimidad no ahora tiene que regular si la violencia o agresión sexual se ha producido el estado sí tiene que hacerlo está obligado no solamente por la ley nacional sino instrumentos internacionales así están precisamente protegiendo ese derecho y tú dirás bueno pero el código nuevo establece que si no hay una relación consentida será castigada hubo incluso un diputado recientemente que habló de manera un poco destemplada de este tema y dijo bueno yo quiero embarazar a la mujer mía eso es un derecho que yo tengo porque yo me casé con ella como si fuera una propiedad no los derechos fundamentales no funcionan así para una relación de una persona con otra esté casado viva bajo el mismo techo o haya adquirido derechos eso solamente para fines de la regulación de su patrimonio es decir usted se quedó bajo el régimen de separación de bienes o el régimen de la comunidad legal de bienes se va a regir patrimonialmente por eso y socialmente el estado dice bueno yo preservo la familia en la república dominicana porque tiene valores importantes porque de ahí que nacen los hijos y la sociedad se va reproduciendo con valores con ideales importantes por lo tanto no me parece en ese caso un exceso de indicar en el código nuevo que haya un freno una limitación como se le hace al estado también en el ámbito de los derechos fundamentales de dos personas que conviven ahí tengo evidentemente algunos desencuentros contigo pero son desencuentros normales y naturales bueno ya para concluir cualquier intervención que se dé a nivel íntimo más allá del tema de la violencia física que es algo visible puede acercarnos al Leviatán puede llevarnos a los pies del Leviatán y eso para el individuo no terminará en nada absolutamente bueno ¿sabes por qué? porque allí donde en el seno de una familia el padre ve al hijo el hijo ve al padre el hijo ve a la madre la madre ve al hijo el burócrata que se sienta en una oficina en cualquier estamento del estado no ve más que números que forman parte del engranaje de las cifras y las estadísticas y las metas que tiene que cumplir el estado el estado por su propia naturaleza desproviste al ser humano de su esencia porque necesita y requiere manejarlo como un elemento más dentro de una maquinaria ahora solo la familia le garantiza al individuo su dignidad solo la familia yo he dicho y no me canso de repetirlo la gente es tan estúpida que piensas que el estado está para fomentar la familia no despierten el estado es el mayor enemigo de la familia porque no existe nada más poderoso e influyente en un individuo que la familia ahora el estado necesita someter al individuo pero en ese proceso social de dominio se encuentra con un muro llamado familia nada puede más sobre la faz de la tierra o el universo que el lazo humano que hay entre el esposo y la esposa cuando se quieren cuando se aman claro o del hijo al padre o del padre al hijo mira yo creo que es un tema bastante importante reconozco que tú tienes puntos muy destacables que merecen una discusión muy amplia incluso otro programa como esta o otra presentación como esta pero te voy a decir lo siguiente cuando hay una relación de familia o una relación matrimonial o una relación abiertamente familiar porque ya hayan hijos de por medio el estado si debe intervenir porque la intimidad de esa familia ocurren hechos que son lesivos y dañinos a derechos que la sociedad dominicana le ha dicho estado protégeme de esa intimidad porque yo puedo ser agredido psicológicamente mentalmente físicamente sexualmente cuando yo no he dado mi consentimiento por ejemplo el nuevo código establece el disciplinamiento de los hijos si no es en este caso recurrente como una posibilidad es decir los hijos mañana cualquier padre le da un trancazo siempre y cuando no sea recurrente reitero cuando no sea habitual y resulta que yo bueno ahí me están permitiendo darle un tablazo al hijo dejarlo por muerto o dejarlo lesionado de por vida y como eso se dio en la intimidad y en la familia se va a permitir es lo que está diciendo el código y se dio una sola vez o se dio dos veces no fue recurrente sino que ocurrió hoy y en cinco años ocurrió de nuevo por lo tanto no es una cuestión no es una conducta repetitiva constante permanente y yo insisto el estado si tiene que intervenir si no interviene entonces no cumple por omisión su deber de protección del derecho a la vida del derecho a la integridad personal a la integridad psíquica psicológica a la integridad moral de cada una de las personas y al libre consentimiento cuando se trata de la expresión marital por ejemplo si usted dice que no hay consentimiento en una relación para un acto sexual verdad y no hay consentimiento y es castigado el estado está garantizando el derecho suyo a la intimidad el derecho al honor el derecho a tener el libre abedrío para decidir cuándo y cómo usted va a tener la relación sexual con la pareja igual ocurre con el disciplinamiento la disciplina que puede imponer la corrección que puede imponer un padre a un hijo que sea desmedida y que evidentemente atente contra la integridad de esa persona Carlos Salcedo abogado acá en impolíticamente correcto gracias Carlos por sacarte tu tiempo y estar acá debatiendo esos temas junto a toda la audiencia de esta plataforma y a ustedes también gracias por llegar a la parte final de esta conversación Carlos esperamos tenerte por acá cuando tú quieras a Neudi me encanta tu programa ampliando todo esto gracias en pie para el próximo Buenas tardes mi nombre es Agustina Núñez Raposo tengo más de 20 años viviendo aquí en Navarrete la muchacha que trabaja al lado me informó del concurso siempre yo le preguntaba cuando abro mi cartera buscamos el ticket y lo verificamos y veamos que es el código ganador solo dice una palabra mi madre me voy para donde mi madre lo invito a que jueguen el agarra 4 mamá millonaria con lote don atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado con el presupuesto con el presupuesto de la